Me pareció una oportunidad imperdible poder mostrar esta inversión que hace el gobierno provincial en movilidades de distintas marcas que suman una totalidad para la policía de la provincia de San Juan de casi 60, pero también poder mostrar estas 10 ambulancias que ponemos al servicio del sector de la salud en la provincia de San Juan, donde hemos implementado distintos programas como el Mil Días, que es un programa más que nutritivo, educativo, que permite tomar a quienes detectamos como mamá embarazada y acompañar el desarrollo de esa concepción, pero además acompañarlo hasta estos primeros Mil Días en donde los chicos de nuestra provincia y seguro del país, porque será replicado de acuerdo a lo conversado con el presidente en otras provincias, incorporar esos pilares básicos para asegurarle a los chicos de nuestra provincia, en este caso, un principio de igualdad en la partida, para asegurarnos que todos partimos del mismo lugar y que el desarrollo de las capacidades individuales puede ser lo que desnivele cuánto creció o a dónde llegó cada uno de los chicos de nuestra provincia, pero deben partir todos de la misma base. Hay que asegurar igualdad de oportunidades para todos y a eso estamos convocados. Pero también el reconocimiento al sector del transporte público de la provincia de San Juan. Nosotros hacemos un esfuerzo desde la provincia para poder mantener un precio del boleto que sea acorde a las posibilidades reales de los trabajadores y de los educandos de nuestra provincia. Pero hay un esfuerzo también del sector empresario para poder modernizar este sistema de transporte y en este marco hemos firmado un convenio para incorporar 150 nuevas unidades de transporte porque nosotros creemos en definitiva que el Estado debe garantizar el servicio de transporte público en la provincia de San Juan. Gracias. Gracias.